Debido a los trabajos que se están generando en el proyecto del Eje Bonilla en Angol, se han realizado algunos cambios de vías con el objetivo de facilitar los trabajos que se están realizando y a la vez evitar sobre congestión en los sectores antes mencionados. Tuvieron que realizar unos desvíos de tránsito, cambios de tránsito en este caso particular a la calle Andrés Bello, por lo cual los vehículos que se transitan por Avenida Higgins, tienen su viraje en Andrés Bello hacia la derecha para tomar José Luis Osorio y seguir posteriormente hacia el puente. Bueno, la empresa Claro Vicuña ha instalado la señalización correspondiente en cuanto a señal pares, por ejemplo, que está en calle José Luis Osorio. También hay señales de no estacionar ni detenerse en calle Andrés Bello, por lo cual se llama a los conductores a respetar y observar, ¿no es cierto?, la señalización que se encuentra debido a que nos hemos dado cuenta y que varios conductores no respetan la señalización, por lo cual no corresponde. Este cambio es provisorio debido solamente a los trabajos de la Avenida Higgins, en este caso, por el proyecto Ejebonilla, entendiendo que necesariamente se deben realizar las obras y una vez terminadas las obras volvería, ¿no es cierto?, el tránsito a su manera normal.